Vamos a ver Cristina. ¡Lanato! ¡Hola! Estamos todos. ¿Qué haces? ¡Qué cosa! ¡Qué mucha bolsa! ¿Te gusta? ¡Me encanta! ¡Está bueno, viste! ¡Qué lindo auto! Sí, vine con el auto. ¿Cómo va, Lanato? ¿Cómo va, Lanato? ¿Bien? Escuchame. Sí, te escucho. Lanato, tenemos que hacer un intercambio cultural ya. No, no, vos cuando se hiciste un intercambio cultural tenés quilombo siempre. Ya tuviste un intercambio cultural y salió el video. No, Lanato, eso no. No, Lanato, no, tuvimos que hacer un intercambio cultural a llevar a los políticos argentinos a Suecia. ¿Llevar a los políticos argentinos a Suecia? Claro. Para que se estén tranquilos. Para mostrarles cómo vivan los debutantes allá. Ah, vos sabés que, claro, es cierto que la habíamos mandado a Suecia para mostrar cómo viven los políticos en Suecia. Son mucho más modestos, ¿eh? ¿Te digo? ¿Sí? Sí. No tienen jacuzzi, no tienen de esto. No, y si yo me puedo aprender español, castellano, como dicen acá. Nunca vas a aprender español, porque mira cómo hablas, no se entiende un carajo. Yo estoy intentando, pero yo creo, estoy muy segura que los políticos acá pueden ser modestia. ¿Sí? Sí. A ver. ¿Vemos? Vemos. Acá, Lanato, acá tenéis el Parlamento de Suecia. Hola, señora Lanato. Estoy en el Parlamento, en el centro de Estocolmo, y ahora vamos a ver cómo vive una debutada acá en Suecia. Hola, Alexandra. Hola. Acá en Suecia, para entrar, sacamos los zapatos, así que, pero era todo bien, me dijo. Action, Tama, cocina y no hay más grande ghettos. ¿Toalettos? ¿Toalettos y dusche? ¿Toalettos y dusche? Banjo, ducha... Bueno, mi ducha sigue más grande todavía. ¿Tengo una pregunta? No, no. Tenemos un pool aquí donde se puede ir a bada. Pero es un pequeño pool. ¿Tiene una pregunta si quieres ir a bada en la cocina? ¿O si es muy bien? Sí, pero es más que se puede ir a la cocina. ¿Vamos con la ducha? Sí. ¿Tiene que hacer el café de la cocina? Sí, sí. ¿Tiene que ir a un restaurante en casa? Sí, sí. ¿Tiene que ir a la cocina? No, no, no. Si levantas con ganas de limpiar, o si tu departamento es muy sucio, es allí donde guardas las cosas para limpiar. Se entiende de todo. De nada más. De nada más. Y este, ¿verdad? Así que se limpian y se hacen todo celos. Como en casa, Issa. Estamos como en casa. En lavadero llegamos. Y esta es la casa para todos los políticos acá en el Parlamento que pueden venir a lavar sus ropas. Para ver si es una de las cosas que tienen. Lo hace ella. Vamos, señora Nato, que me va a mostrarle el despacho acá en el Parlamento, cómo trabaja, cómo es la oficina. Y a ver cómo es. La oficina es más grande que el departamento. ¿Y dónde está tu secretaria? No, no. 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 No tiene jacuzzi en la oficina, ni siquiera tiene secretaria. Entre cinco diputados socialdemócratas comparten una sola secretaria. Y es diputada, representa al pueblo igual que los de acá. Y acá hace un rato veíamos la historia del jardinero que tiene empresas. Del ex-soffer de Néstor, que tienen cientos de millones. Es realmente increíble. Ahí está Néstor, mirá. La bóveda. Ahora viene la bóveda, vienen los planos, vienen las fotos de la casa, después del corte.